Es hora de que abren los candidatos a la Alcaldía de Florida Blanca. Cámara Directa decidió que su aparición se haga de acuerdo a su ubicación en el tarjetón para garantizar la transparencia del proceso. Igualmente a cada uno se le designarán 45 segundos por respuesta con el fin de obtener propuestas concretas y garantizar la equidad en su participación. Así que, candidatos y candidata, ¿cuál es la propuesta para los empresarios? A los empresarios de Florida Blanca quiero decirles hoy que lo más importante de mi gobierno es generar confianza y credibilidad para poder hacer un enlace entre lo privado y lo público. Y a la vez vamos a fortalecer las dos zonas francas, que es la zona franca de la salud y la zona franca industrial. Y también vamos a implementar el plan Canguro para que el microempresario tenga más oportunidades y tenga incentivos tributarios y crédito fácil y puedan desarrollar sus mercados a nivel nacional e internacional. Bien, buenas noches. Clay Bambetran, como alcalde de Florida Blanca, implementará un programa que se llama Vivero Empresarial, que no es otra cosa que acompañar a los famiempresarios, microempresarios de Florida Blanca, sectorizarlos por nicho de mercado, darles el acompañamiento, no perseguirlos, sino acompañarlos en un proceso productivo para que ellos puedan organizarse como asociaciones y poder mostrar sus productos acompañados por el municipio de Florida Blanca para que tengan mejores mercados y en la medida que ellos puedan producir más y vender más, vamos a generar empleo directo y formal en Florida Blanca. Florida Blanca tiene una gran formación microempresarial, la mayoría no está formalizada. Vamos a trabajar con la Cámara de Comercio para hacer visibles nuestros microempresarios y apoyarlos con una política pública de desarrollo empresarial. Al igual, crearemos el Instituto Municipal del Empleo y el Trabajo y el Centro de Desarrollo Empresarial y de Negocios para que nuestros microempresarios se asocien y se fortalezcan, crezcan, desarrollen empleo y aprendan a vender fuera de la ciudad de Florida Blanca. Bueno, pero para todos los empresarios es decirles que aquí van a tener a una administradora que les va a brindar toda la confianza, que se van a adelantar todos los procesos con la transparencia más grande, que tenemos un sector de la FAMI Empresa que hoy no están formalizados y que necesitamos convocarlos, motivarlos para que se formalicen y de esta manera brindarles las herramientas necesarias. Específicamente ayudaré a continuar con la inversión que se viene haciendo a nivel privado, como son las zonas francas. Invitaré a todos los empresarios del área metropolitana a que inviertan en Florida, que lo que ellos inviertan, que lo que ellos traigan a Florida Blanca, lo vamos a invertir en Florida Blanca, no lo vamos a llevar ni lo vamos a saquear como ha sido saqueada, demolida Florida Blanca. Acá en Florida Blanca tenemos cerca de unos 700 empresarios, empresa y microempresa. La propuesta es agremiarlos, para que ellos a través de una persona jurídica estén unidos y puedan defenderse de cualquier incidencia que pueda tener el comercio, el mercado, los precios y también de esta forma poder promover y promocionar sus productos a nivel nacional e internacional. Es mucho más fácil a nivel de una agremiación y que reciban el apoyo de la Secretaría de Desarrollo de la Administración Municipal. Primero, generar confianza entre un buen gobierno, los gremios, los empresarios, los industriales y todos los comerciantes para que vean que nuestra administración será totalmente transparente. Asimismo, fortaleceremos el tema de la zona franca y la zona industrial para el municipio de Florida Blanca, en donde le demos incentivos a los industriales y a los empresarios que crean en el municipio, que esto nos generará mayores oportunidades, mayores ingresos y mayor prosperidad para Florida Blanca. Los hechos que llevaron a que las últimas administraciones no terminaran su mandato han sembrado un manto de duda que resquebraja la confianza de los inversionistas. Reconstruir esa confianza y garantizar la lucha contra la corrupción es para los empresarios de Florida Blanca una obligación del próximo alcalde. ¿Cómo piensan lograrlo ustedes, candidatos? El tema de la corrupción y de la transparencia es un tema a nivel nacional y hoy quiero decirle a la gente de Florida Blanca que a mí ya me dieron la oportunidad y me dieron esa confianza ese 29 de mayo y no los voy a defraudar. En mi gobierno vamos a hacer presupuestos participativos con veeduría ciudadana y a la vez vamos a hacer rendición de cuenta en cada comuna para que la gente se dé cuenta en qué se está invirtiendo el presupuesto y quiero decirles que vamos a hacer el 100% la licitación de nuestro presupuesto. Bien, yo quiero recordarle a los ciudadanos que la corrupción inicia desde el momento del debate electoral. Hoy invito a los ciudadanos a que no se dejen comprar, a que no venda su voto. En mi gobierno erradicaremos de manera radical la corrupción. Combatiremos a aquellos que quieren efectuar corrupción en Florida Blanca. Hoy los invito a que recuerden aquella frase de un político famoso Los dineros de la República son sagrados y en mi gobierno los trataremos como tal, con principios, con ética y valores, invitándolos a votar el 30 de octubre por un candidato como Clayman Beltrán sin un pelo de corrupción. Primero mi trayectoria me concede autoridad moral. La hoja de vida mía está al examen y al escrutinio público. Vamos a estimular las veedurías con autoridad de representación de la ciudad. Elegiremos los comuneros prontamente para que me ayuden a coadministrar la ciudad desde lo público. Y vamos a exhortar y a exigir que las autoridades de control verdaderamente controlen. Da la impresión que la Procuraduría General de la República es discípula de Shakira en Florida Blanca. Sorda, ciega y muda, a pesar de todas las denuncias que la gente hace sobre malos comportamientos. Bueno, infortunadamente hay que reconocerlo. La corrupción más grande se da en el servidor público. Y con ellos tenemos que trabajar aquí. Existirá un equipo de trabajo muy comprometido, un equipo de trabajo honesto. Aquí no va a participar en la administración aquel que viene recomendado de un político. No, necesitamos personas con una hoja de vida limpia, con una hoja de vida que nos dé la seguridad, que va a tener el sentido de pertenencia con un municipio y que los procesos llevarán el manejo claro y transparente ante una comunidad. Definitivamente el trabajo en comunidad, el trabajo coadministrativo con la comunidad, con la academia, con los gremios que nos permitan lograr en conjunto poder sacar a Florida Blanca de la cloaca en que se encuentra en relación de manejo de impuestos y el manejo administrativo. A ver, la corrupción que se ha venido presentando en el municipio por los malos manejos de los recursos, en un 90% se presenta es en la contratación. Entonces hay que saber que los actos anteriores al contrato, donde se encuentra el pliego de condiciones, que es donde se puede acomodar a la persona que va a ganar el contrato, en ese proceso vamos a estar vigilantes, vamos a hacer autoevaluación y vamos a pedir el apoyo de los órganos de control, de la Contraloría, de la Personería y si es posible de la Procuraduría para que el manejo sea transparente. Tenemos un pacto social contra la corrupción, un pacto donde lleva implícito veedurías eficientes, presupuesto participativo, rendición de cuentas, un diagnóstico general de la situación del municipio de Florida Blanca y mano dura contra los corruptos.